La ciudad de la paz me dicen con Beto Acosta porque tiene invitados. A ver Beto, comienzo contigo, por favor, que te sentís feliz hermano, que no estás más chocho que nunca. A ver... No, no, no. El mejor para ti de la cancha ayer... El mejor para mí, Ronnie Fernández. No solamente por lo que jugó Eric, sino por todo lo que genera en la cancha. Un líder absoluto, Ronnie Fernández, en todo momento. Al final del primer tiempo, agarrando a sus compañeros para que no lo cuelguen al árbitro, cuando Bentaberry le pasó lo que pasó, diciéndole que se salga de la cancha, que no puede seguir. No, un líder absoluto, Ronnie Fernández, para mí el mejor. Bueno, y a tu invitado preguntar lo mismo. Adelante, Beto. Bueno, aquí tenemos un bolivarista que disfrutó, que un bolivarista que está siempre en las buenas, en las malas, vicepresidente del club, Dardo Gómez, el mejor jugador de la cancha ayer. Querido Betito, un saludo primero, un gran saludo a todos los que nos están viendo y allá en Santa Cruz. Sin lugar a dudas, coincido contigo, Ronnie Fernández, por lo que aporta, por el liderazgo, por la actitud positiva, por el juego, con puntos altos, con puntos altos en Bejarano, en Nico Ferreira, el mismo Bentaberry, Roberto Carlos, en fin. Creo que el desarrollo del partido ha ayudado a que hayan varios jugadores que se hayan destacado. Pero lo de Ronnie ayer es encomiable. Además, jugar con una máscara puesta no es fácil en un partido de fútbol de Copa Libertadores. Te deja sin vista los ángulos. Sin embargo, tenías un Ronnie que minutos noventa y tantos estaba corriendo como si Bolívar estuviera con la necesidad de una victoria, como si hubiésemos ingresado recién en los primeros quince minutos, con un despliegue físico extraordinario, con una entrega y realmente eso es contagiante. Eso es contagiante no solamente dentro de la cancha con el equipo, sino a la hinchada. Se permeaba en el estadio ese sentimiento con el que se entregaba Ronnie y obviamente es lo que se ha transmitido a todo hincha bolivarista que ayer, gracias a Dios, hemos disfrutado. Y permíteme, querido Beto, porque no quiero que venga con una pregunta. Lo quiero hacer por un sentimiento que tengo de congoja y de fuerza y fortaleza para la familia de Don Percy Lusa. Ayer todas las dedicatorias de esa victoria fueron mirando al cielo. Don Percy, un extraordinario dirigente que pierde el fútbol boliviano, no solamente la academia. El fútbol boliviano, un hombre de notables valores, serio, un estudioso del fútbol, un hombre que aportó en su momento de la clasificación y que continuó dando mucho al desarrollo del fútbol. Así que yo quiero hacer llegar este sentimiento a toda la familia de Don Percy Lusa. Ese es un poco el sentimiento de todo el bolivarismo que ha habido el día de ayer, la alegría por la clasificación y bueno, la pena y la tristeza y la fortaleza de la familia de Don Percy Lusa. Eric, Carlita, Enrique, nos está escuchando aquí, Dardo. Bien, gracias, gracias, Dardo. Qué gusto, Enric Arauco te saluda. Esto de Ronnie Fernández, ¿ha superado las expectativas que ustedes tenían? Buenas tardes, querido Eric, un gusto saludarte. Sí, por supuesto, mira, yo en lo personal he sido siempre un optimista cuando llega Ronnie, en el sentido que Ronnie no venía precisamente en el mejor momento, pero cuando Ronnie llega en la primera etapa, yo recuerdo que mucha gente se cuestionaba porque Ronnie venía de hacer un gol en el Deportivo Cali y sin embargo aquí la rompió. Y me parece que Ronnie encontró ese su lugar en el mundo futbolístico en Bolívar, además que es un apasionado real y encariñado con la academia, la ha seguido cuando le ha tocado estar en otros lugares, en otros equipos. Y no me sorprende para nada el empuje, la actitud. Obviamente tú sabes que esto de hacer goles, Ronnie no es un nueve nato y hoy Ronnie ha cumplido esa faceta que el profe le ha encomendado. Está peleando el ser goleador dentro del torneo nacional, está dando un factor diferenciador dentro del equipo, no solamente en el torneo internacional, también en lo nacional, pese a una lesión tan delicada como la que sufrió en el rostro. Y lo tienes ahí, entregando alma, vida y corazón cada partido y entregando algo que es fundamental, además del liderazgo del fútbol, porque es un jugador que sí marca diferencia dentro de la cancha, que preocupa al rival, que tiene una serie de movimientos que lo deja cuando juega con Lucas, cuando juega con Carmelo, liberados y que deja también que ingresen por las bandas un Pato Rodríguez, un Úceda, suba un Roberto Carlos, un Diego Ojarano, en fin. Me parece que estamos viendo una complementariedad que espero que haga un clic dentro de lo que queremos en el torneo nacional a partir de la segunda mitad del año. Pero también un mensaje para el bolivarista, para no perder ese optimismo, el valor que tiene lo que estamos haciendo dentro de la Copa Libertadores, más allá de que históricamente hayamos llegado hace nueve años a una semifinal, hoy por hoy, después de nueve años, haber retomado ese rumbo, marca un factor que puede ser fundamental, no solamente para el club boliviano, para el fútbol boliviano. Ojalá le pase lo mismo al club de Strongest, que quien se beneficia al final va a ser la selección boliviana. Tardo, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, saludo también a Beto. ¿Para qué está Bolívar? A ver, hoy por hoy se acaba el campeonato, está fuera de fase de grupos de Copa Libertadores, pero en otro lado lo vemos ya clasificado en el certamen continental y ¿cuál será el techo? Ayer publicaba, ahora que publicaba Mauricero Claure, misión cumplida. ¿Esta es la misión cumplida? ¿Ya está el objetivo? Porque pensábamos que por ahí el objetivo era más grande aún. Yo creo que Marcelo se refiere a una misión cumplida en el sentido de algunos objetivos que se tenía al iniciar el año con torneo nacional y torneo internacional. El torneo nacional es ser campeones. El objetivo está intacto, el torneo es largo, esto es fútbol y la revancha siempre está a la vuelta de la esquina. No estamos evidentemente rindiendo al nivel que queremos dentro de lo que es el torneo local, pero tengo mucha confianza, mucho optimismo en cómo viene el equipo, en cómo trabaja el profe Beñat y en que se hagan algunas pinceladas de algunos ajustes este medio año de cara a la segunda etapa del torneo que nos permita retomar la senda de la victoria, que nos permita ir peleando y reduciendo esa ventaja que tienen hoy por hoy quienes están por encima de nosotros dentro de la tabla. Estoy seguro que la charla hasta fin de año va a ser distinta y en el torneo internacional en Copa Libertadores se había fijado una primera meta que era pasar esa fase de grupos, romper un poco ese esquema que nos había estado pasando en estos últimos años de no pasar de fase de grupos. Era muy importante, pero en la forma que lo estamos haciendo, a falta de una jornada de Copa Libertadores, 12 puntos, equipo goleador con más ocho de gol diferencia, habiendo ganado de visitante, marcando realmente un hito y obviamente esperando qué es lo que sucede hoy para ir a pelear a San Pablo con Palmeiras, el liderazgo de ese grupo para poder culminar como punteros. ¿Eso qué significa? ¿Significa encarar un octavo de final? Esto es mata-mata y todo puede pasar en dos partidos, son 180 minutos de guerra futbolística donde vamos a entrar a batallar y quien dice darle más de una sorpresa a los bolivaristas, al hincha boliviano que merece, que necesita de estas alegrías y esperemos que el techo no haya sido llegar a octavos, el techo todavía siga para que sigamos soñando, sigamos sumando, te repito que el ajuste que se haga a medio año para el torneo local va a ser importante, creo que esto va a dar pie también en el ánimo de los jugadores, en lo psicológico para encarar un torneo a partir de la mitad de año hacia adelante que nos permita remontar los resultados adversos que se han dado hasta ahora. Perfecto Dardo, qué gusto saludarlo, gracias por este tiempo Enrique Coches desde el estudio de Vamos Ya y disculpame que te saque un poquito de la celebración que por supuesto muy bien merecida, pero es inevitable preguntarte con respecto a lo que se especula muchísimo alrededor del equipo, muchas salidas, de repente se podría hablar de una llegada, ¿hay alguna certeza hasta esta hora Dardo? Querido Enrique, un saludo grande, tú lo has dicho, lo que se especula, el profe Beñata ha hecho un viaje que va a ser relámpago, seguramente va a reunirse con Marcelo y se van a ajustar los últimos detalles, pero sí van a haber obviamente algunos ajustes, negarlo, lo obvio no sería serio de mi parte, no puedo entrar en detalles, pero sí te puedo decir que van a haber algunos ajustes que ojalá puedan darle la suma que el profe está esperando, que pueda ser el perfeccionamiento de lo que quiere en torno a lo que se llama el elemento humano, elemento humano que luego él tendrá ya a disposición para poder trabajar en esa segunda mitad de año, pero por supuesto vamos a tener una serie de ajustes en el equipo. Dardo, el tema del técnico... Nosotros no vinimos donde Dardo. Perdón, 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 Erick, sí. No, sí, consultaba simplemente el tema de Beñata, si Beñata tiene posibilidad de extender más todavía su permanencia, va a definirse esto por resultados, ¿cuál es el plan con el técnico, Dardo? Mira, yo conozco a Marcelo, Marcelo trabaja en estas cosas muy seriamente, ha apostado a un proyecto de mediano plazo a largo con el profe Beñata, con ciertos objetivos que se van trazando dentro de lo que es el torneo local, pero también en el internacional. No te olvides que cuando se traza el plan centenario, ambicioso plan centenario, hemos fijado metas como llegar a nuestro centenario del 2025, pudiendo disputar la final y campeonando una Copa Internacional. Y esto obviamente tiene que ser una secuencia de un plan, tiene que ser una secuencia de algo planificado, de un proyecto que sea sistemático, pero que sea serio y respaldado. A veces los resultados en el fútbol no se van dando, y si tú crees en el proyecto que has enarbolado, que has planificado, tienes que ser consistente. Tienes que ser consistente. Yo no veo un peligro en la estadía del profe Beñata. Sí, el fútbol se mide por resultados, pero tenemos un socio estratégico como el City, y si tú te vas un poco a hacer historia de lo que ha sido la secuencia de años de Pep Guardiola, le pasan cosas en los dos primeros años que uno no podría creer dentro, inclusive de la contratación de jugadores, y hoy estás a puertas que ojalá el City pueda coronar una espectacular temporada siendo campeón de Champions. Entonces, es parte de esa seriedad también con la que se ha generado esa alianza estratégica con un grupo como el City, para que también podamos tener políticas que ellos tienen institucionales, deportivas, de infraestructura, que vienen siendo muy importantes en el día a día del club para poder crecer, para generar esa institucionalidad de la que en algún momento habló Marcelo, que nos convierta en el club después del 2025 autosostenible, que ese es el sueño de todos, además de la inauguración de nuestro estadio y de, por supuesto, coronar un año deportivo, Dios mediante, con una copa Libertadores, alzándola, que esa es la obsesión. Gardo, perdón, una cortita para ya despedirnos. A ver, se ha hablado, y ahorita Enrique hacía la consulta sobre lo que se habla, sobre posibles salidas. Se ha hablado mucho de eso, pero no se ha hablado nada de llegadas. ¿Bolívar no va a hacer movimientos de ingresos en este mercado de fichajes? Mira, Carita, yo creo que es muy importante el esquema que tiene el profe en la cabeza y lo que se pueda generar a partir de las salidas que tú mencionabas. Dentro de ese esquema, si hay un movimiento de jugadores, por ejemplo extranjeros, lo vas a reemplazar seguramente porque no te vas a quedar sin ese cupo llenándolo con algún jugador que pueda darte también alguna diferencia dentro del torneo. Esto es algo que lo van a definir el profe con Marcelo. De darse, seguramente estaríamos esperando alguna llegada, pero te repito, yo en ese plano de especulación prefiero trabajar sobre lo serio cuando ya se tenga algo tangible y se pueda anunciar de la manera en que se debe y que por supuesto la próxima semana se ponga a órdenes y a trabajar porque este receso va a ser muy corto. Los jugadores que van a la selección prácticamente no van a tener descanso. Y nuestros jugadores que han ido al exterior ya se estarán incorporando hacia la paz entre el lunes y martes. O sea que es muy corto el tiempo para ya tener definido cuál será el plantel hacia mitad de año que hacia la segunda mitad de año que el Club Bolívar va a presentar y revertir ese momento. Quiero ser enfático en eso, revertir, porque nadie me saca de la cabeza que esta entrevista que estamos haciendo ahora la volvamos a hacer en diciembre y estoy seguro que estaremos disputando el campeonato. Bien, perfecto. Dado, muchísimas gracias y tal, va directo contigo. Ahí está el compromiso de Dado de volver. Hemos venido con él, le decíamos, por supuesto, se ha vuelto una especie de cábala. Va a la barra de Bolívar, se saben las canciones. Podemos cerrar quizás con la canción favorita de Dado ahí desde la Curva Norte. Toda la Copa Libertad la vio en la Curva Norte. Son, son, mira, yo las canto todas, salto con uno más de la barra, porque de eso se trata, de sentir esa pasión, si no, no tienes que ir a la barra. Pero, sin lugar a dudas, Betito, sin lugar a dudas, lo que te llena el alma es el Bobo, Lili, Barbar, Viva Bolívar. Ese es, ese es el grito de guerra. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Mostrando la alegría y mostrando la realidad del club. Aparte sí tiene que ser, no si estás ahí como cabeza de institución y que está ahí también viviendo. para la noche. Estamos ahí practicando para disfrutar desde casita. ¿Cómo le respondes? No, a nosotros, ¿sabes que no le respondo porque le están celebrando? No. Yo lo aplaudo. Claro, claro, me están despejando. Se está guardando por esta noche. muchísimas gracias. Igual, Beto le manda un abrazo grande y por supuesto gracias por ese tiempo.